Me decía, tenemos a Rodrigo Lemus, que es el profesor de Walter Church, que por supuesto causó, fue un héroe, un héroe al autoeliminarse en ese momento tan épico del programa. Tuve que hacerlo, pero es para que no oficio. Querido Rodrigo, queremos conversar contigo, pero también queremos comer contigo. Y comerte a ti. Tenemos crema de brócoli. Sí, vine preparado con un par de cosas, recetas para el frío justamente. ¡Qué rico! Y la idea es que preparemos crema de brócoli, pero además la idea de la crema de brócoli es recuperar los tallos que no se usan. Tenemos crema de brócoli, mira querido Rodrigo, dice, tallos de brócoli crudos o cocidos, restos de dos paquetes, ¿ok? Perfecto. 50 gramos de mantequilla, crema opcional, después continuamos con lo que viene ahora, que dice más o menos de esta manera, sal y pimienta, dos pampitas para decorar y también para que cunda más. Ocas de perejil para decorar también. Me llama la atención que pides los tallos del brócoli y no el arbolito, digamos, no la parte de arriba. ¿Por qué el tallo? Porque lo ideal es que generalmente cuando uno cocina el brócoli para la familia, solo se ocupan las flores y el tallo se bota. La idea es recuperar ese tallo. Perfecto. No solo es el tema de ahorrar plata, también es un tema de comemorar con el planeta. Pero igual que roben en otro día, votar comida y raspadas en el cuesco de la palta. Exactamente. Ocupar todo lo que no sabemos. Todo, todo, y además economizar plata. Nos quedan tres minutos, así que vamos a cocinar. Ya rápido. Este riquísimo, riquísima crema de brócoli. Lo importante también del brócoli, permiso. Sí, usted me pida. Como es fibroso, la idea es pasarlo por un colador para sacar la fibra y así queda más suave. Lo cocinaste y lo... Sí, y lo pasé por una mini primer, mixé ahora. Perfecto. Y de esa forma entonces uno consigue recuperar el tallo. Perfecto. Y ahora esta pasta la pasas por un colador. Sí, y va a la olla simplemente con mantequilla. El juguito. Sí. Que le da sazón. La mantequilla, sal, pimienta, un poco de oliva siempre, porque la mantequilla hay que ponerla siempre con otra materia de grasa, o si no se quema. Exactamente. Ay, no sabía eso. Entonces es importante hacer eso. Bueno, yo no sé nada de cocina, entonces no sé de qué estoy hablando. Perfecto. Entonces coladito para que no se vaya la parte fibrosa a la crema, nos queda este fondo de brócoli. Buenísimo. Y ahora, ¿qué le ponemos? Ahora vamos a hacer la decoración simplemente porque esto ya tiene un sabor especial. Vamos a probar obviamente. Sí, sí. Probemos a ver. Sí. Y vamos a probar el punto de sal y pimienta. Eso es lo que quiero agregar ahora. Permiso. ¿Pone sal y pimienta al inicio o al final? Ahora. Ahora. Sí, porque ahora se va rectificando justamente. Antes de servir, viene a probarlo. Buenísimo. Oye, ¿está en algún proyecto, algún restaurante, alguna cosita? No, a cargo de nada todavía, pero lo que sí estoy haciendo son eventos privados, cenas privadas también, algunos shows de exhibición, degustación. ¿En serio? De hecho, con otros participantes también de Masterchef. Ya. A ver, ¿tú qué dices? Falta sal todavía. Le falta un poquito de sal. Sí, falta sal. Falta sal y pimienta. Buenísimo. Le falta un poquito de sal y pimienta. ¿Dónde te podemos encontrar, Rodrigo, para hacer todas esas maravillas de las degustaciones? Generalmente estoy en Twitter, en el arroba Rodrigo MC Chile. Rodrigo MC Chile. Claro. Rodrigo Lemus. Claro. No, Rodrigo solamente. Ah, pero el topello después sale. Ah, sí, el topello de Rodrigo Lemus, sí. Y, eh, te lo hizo. Voy a hacer eso. Vamos a aprovechar de... ¡Perfecto! Salza que duro. Bueno, se nos acabó, pero lo vamos a terminar y lo vamos a subir a nuestra cuenta de internet para que usted conozca los detalles de esta riquísima receta. Les deseamos un riquísimo fin de semana. Gracias, Rodrigo, por acompañarnos. Gracias.